En este momento nos encontramos en el domicilio del señor Felipe Quesada Ponce, él es presidente de la Asociación de Pescadores Jubilados del Distrito de Cochco. Señor Felipe, nos hemos apersonado el día de hoy para conversar con usted por el tema del gran agasajo a los pescadores del Distrito de Cochco. ¿Qué sucedió con esto, don Felipe? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. En el periodo cuando fue alcalde, don Juan Vázquez Cruzado, él por la gran estimación y cariño que tuvo hacia los jubilados, deciden él y sus regidores apoyar económicamente para la celebración de la fiesta, pintar de local y un almuerzo de camaradería, tanto jubilados, activos y viudas. Entonces, esto se hace costumbre, se hace una costumbre, y todos los alcaldes que pasaron por la Municipalidad Distrital de Cochco, antes, digamos, de que se realice la fiesta, nos hacían llegar un oficio preguntándonos si ya se formó la comisión para ellos asumir la responsabilidad que ellos conocían. Entonces, en esta oportunidad, el día 29 de marzo, le hago llegar al señor alcalde del Distrito de Cochco, Jesús Castillo Mestanza, dándole a conocer cómo nos ayudaban los otros alcaldes que lo atendieron. Inclusive, me pidió cuántos eran, digamos, de afiliados. Le digo, mira, acá lo que vivimos en Cochco, hay un promedio de 200, 200. Eso fue en marzo. Eso fue en marzo. Ya, en marzo, el 29 de marzo. Ajá. Entonces, en mayo, nos está invitando para el 19 de mayo, a las 4 de la tarde, a una reunión, a las 3 y 30 de la tarde, a una reunión para formar la comisión de fiestas. En esa reunión, él no se hace presente, él no se hace presente, pero la teniente alcalde nos da a conocer el motivo de su ausencia, que había viajado a Lima. Pero él y los más regidores que estuvieron presentes, dijeron que tenían toda la potestad del alcalde para nombrar la comisión y lo que se acuerde ahí. Entonces, se nombra la comisión donde recae como presidente al señor, digamos, reverendo padre, Domingo Torre Vallejo. Inclusive nosotros, de la sesión de jubilados, integra un miembro al señor Luis Vera Chávez, como vicepresidente. Y así, con el estilo, los regidores también integran, digamos, la comisión. Entonces, se le incluye a pedidos regidores que sean incluidos en esa comisión como presidente económico al alcalde distrital de Coixco, Jesús Castillo Mestalza. Nosotros el día 30, como ya estaba incluido en el programa, nos habían incluido en el programa que el almuerzo se llevaba el día 30 a la 1 de la tarde. Pero 10 días, a esa fecha, con un miembro de la comisión, me solicita una relación de mis afiliados. Una relación de mis afiliados para hacerle llegar. Posiblemente era con el fin de repartir piques para que puedan pasar al almuerzo. Le hago llegar una relación oficial que me hace llegar la caja de beneficio social de pescador de Lima para que no haya desconfianza, que de repente no es cierto. Donde están acá todos los miembros, todos los miembros con los cestos que pertenecen a la base Coixco. Pero acá son en total de 142 y más, digamos, viudas. Pero los que vivimos aquí en Coixco somos más de 200. Un promedio, digamos, de 250, 270. En Santa tenemos 30, digamos, jubilados. Como 400 y tanto, digamos, de pecadores activos. Entonces, anteriormente en sus almuerzos se hacía tanto pecadores jubilados como pecadores activos para confraternidad. Bueno, el día 30, a las 12 del día, nosotros estuvimos en la misa, participamos, un gran número de compañeros jubilados. Entonces, cuando ya terminó la misa, el reverendo Párez nos dice de acá a ustedes, se van a su almuerzo, yo no los puedo acompañar porque él tenía una comisión que hacer. Inclusive, nos pidió que esperáramos unos minutos más que llegaba la banda para que nos pueda acompañar y esa banda, digamos, con eso nos podamos distraer un rato, alegrar en nuestro local sindical. Cuando hemos estado en el local sindical, hemos estado ahí esperando que la comisión de la municipalidad de Cintal se haga presente para el agasajo. En eso llega un señor, un tal Castillo, que viene, digamos, de Chimbote, que estaba filmando desde que comenzó, digamos, la procesión el día anterior. ¿El filmador? El filmador. Y nos dice, ¿sabe qué dice el alcalde? Que ustedes no la han invitado. ¿Y por qué tenían que invitarle ustedes al alcalde? Entonces yo se le dije, ¿sabe qué? Nosotros no lo vamos, podemos invitar porque la sencilla razón que él es el que va a venir con su comitiva, porque él no va a agasajar, es una costumbre de todos los años. Él es el que convida, él es el que invita. Él nos invita, él convida, y viene a, inclusive, también a almorzar con nosotros. Eso es la costumbre de todos los años. Una costumbre de todos los años. Entonces, me llaman los... Y nombramos a todos los miembros que vayan a traer al alcalde. Así de bueno. Entonces cuando me mostraba, ahí me llaman que yo fuera a la municipalidad. Y me explica que no se ha hecho el almuerzo porque no le ha llegado la relación de los pescadores jubilados a su mano. Entonces le dije, señor alcalde, usted tiene que ir a aclararles esto allá adelante, digamos, a mis afiliados, a nuestros afiliados. Porque qué pueden pensar. Para que él se hizo presente, pero con demás, digamos, me incomodó cuando él dice que desconocía el programa. Le conocía el programa, que no conocía nada del programa, y nunca le llegó un programa. Y la relación tampoco. Entonces le digo, pero la comisión no ha coordinado con usted para confesión del programa. No, me digo, no, ni tampoco le ha llegado a tener. Entonces, pero es una cosa imposible. Entonces, y ahí, en esa reunión, ojalá que ella cumplirlo, él ha ofrecido condonar una deuda que tiene el sindicato por derechos, digamos, pagos, por derechos de autovaluos y arbitrios. O sea, en vez de almuerzo, les dio una promesa. Una promesa. Ya. Entonces, mire, dijo que él iba a condonar. Bueno, eso ya nosotros le hemos venido gestionando. Y ojalá no hagan, no queremos, digamos, como yo le digo aquí en un oficio, en un oficio, el segundo día que yo lo estoy remitiendo, de que no vaya, no nos adelante otra vez, pues, no nos adelante. El día de los inocentes. El día de los inocentes. Nosotros, como directiva, y conversando con mis afiliados, nosotros hubiésemos quedado bastante agradecidos, como le digo acá en este oficio, del día primero de julio de 2011. Entonces, si él no hubiese dicho, no voy a poder hacerlo, no se va a llevar a cabo el almuerzo, por falta de presupuestos. Nosotros comprendíamos. Y otro, de que no conocía el programa. La señora, Marlene Maldivieso, no hace llegar cinco días antes esta relación. No hace llegar esta relación. Yo, la verdad que no he escuchado, pero ya se hace un comentario por ahí, y que los otros que la han escuchado, cuando le dijo a la señora, que por qué no se muere de esos viejos, eso, a nadie, digamos, se le insulta de esa manera. Como es el dicho, que la juventud... Pero el señor alcalde también tiene un padre bastante mayor de edad. Así es, así es, mire, la juventud a veces nos dura muy poco, y la vejez dura bastante. Nosotros no estigamos que estemos mendigando a veces por las pensiones inversorias y el momento que estamos atravesando, que no nos paga por la culpa, digamos, de este gobierno de turno, que ya se va. Pero no, no nos merecemos... Ese trato. Este trato, ni tampoco esta broma, esta burla, esta burla, esta burla. Y acá el día, el día primero de julio, también me contesta, que me ha pedido un informe al presidente de la comisión, al señor reverendo padre, Domingo Torrebae. Entonces él me dice que el señor alcalde conocía inclusive la adjunta del acta, donde él dice bien claro que el almuerzo de camaradería lo va a subvencionar la municipalidad distrital de Cosco porque ya tiene un acuerdo de consejo, de consejo. Y tenía conocimiento de la elaboración del programa. Entonces, no, él ahí cuando... Cuando dice, delante, el día 30, delante de mis afiliados, que no conocía el programa. Y es completamente falso. Entonces, si nosotros tenemos una autoridad de que a unos señores ya de edad nos van a mentir, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Y tanto que hablaba por los viejitos, ¿no? Mire, acá hemos tenido gente que no ha sido compañero, señores que no han sido relacionados con familia, pescador, tenemos el señor alcalde, el señor al doctor Aldave, tenemos el profesor Elmer Azcate, bueno, él sí tuvo, pero ellos han estado siempre cerca de nosotros, apoyándonos en cualquier cosa, digamos, preguntando cómo andaba nuestra situación en Lima, cómo estaban, digamos, nuestras gestiones. Pero no, digamos, en esta... Esta es una burla tremenda de este señor. Ahora se escura que la señora no le dio la relación, pero son argumentos y disculpas, digamos, que no son valideras. Por eso es que yo, para que no digamos, no diga que no, como dice el señor, tú estás, papelito, mándalo, tengo acá todos los oficios que le he hecho llegar, y la contestación del cura, adjuntando el acta, inclusive en el oficio que me remite el padre, también firma, digamos, la secretaria que es la gobernadora, Mirta López Valderrama. Es la que hizo el acta. Ella le quiso el acta. Ella le quiso el acta. Porque es una persona seria, una representante, digamos, de presidente acá, política acá en el escrito. Y no puede ser justo, digamos, que de todo, digamos, se ha burlado de nosotros. ¿Cómo es posible que una persona, una autoridad que dice en la verbena, gracias a la municipalidad distrital de Cochco se hace tal y tal cosa dentro del programa, diga que no sabía nada del programa? Por eso, ahí él sí mismo se contradice, como usted lo escuchaba, en la verbena. En la verbena. Y el programa, ella sí confeccionaba, digamos, él ha opinado, él ha sugerido, y él... Y no nos va a decir que durante el tiempo que el programa ha estado repartido, tampoco lo ha leído. Si no ha llegado a sus manos, no ha llegado a sus manos. O sea, durante toda la fiesta nunca llegó a sus manos el programa. Nunca ya lo ha conocido. Lo que ha conocido es el programa de Cochco Viejo, cómo es posible que todo sea para Cochco Viejo. Si él había colgado, digamos, una gigantografía en la municipalidad de Cochco, de Cochco Viejo, dándole a... Yo felicito, ¿no? Que lo hagan conocer, digamos, a Cochco, pero el pueblo también se merece conocer, mucho más, digamos, tenemos familiares. ¿Pero usted cree que él no conocía de verdad? ¿Cree que él no sabía? Mire, yo conociendo el hotel, yo lo conozco desde el muchacho, él está falseando, es un mentiroso, eso sí lo va a hacer un mentiroso, le digo a su cara, es un mentiroso. Porque nosotros, de acuerdo a lo que vamos madurando, vamos, digamos, creciendo en edad, vamos climando nuestros errores. Aquí Cochco, su promoción, el chino mentiroso, ese era, digamos, su bote primero, no puede ser su chapa, su bote, así en groma le decían, ahí está el chino mentiroso. Pero eso se va, se va limando de acuerdo a cómo vamos, digamos, a la experiencia de la vida que nos va enseñando. Y cuando llega uno a una, a representar, digamos, a un pueblo, a ser una autoridad, ahí eso tiene que ser transparente, claro. ¿Cómo se sienten los pescadores jubilados después de este acontecimiento? Mire, nosotros, nos sentimos, digamos, burlados, burlados. Después, como le digo, nosotros ya, estamos coordinando, en una asamblea, y vamos a coordinar con los pescadores activos, que esta, esta fiesta, lo asuman, los pescadores activos. Ya nosotros, creo que ya no más, vamos a, a molestarles, ni tampoco a participar, digamos, en la celebración de la fiesta. Sí estaremos ahí presentes, ¿no? Pero ya no, porque los activos, porque ellos están laborando, ellos están, digamos, este, bueno, con su producto de la pesca, está llegando a unos centavos a su bolsillo. A nosotros acá, como jubilados, a la extinción no entra, pero ni un sol, ningún sol. Porque, ¿qué se le puede pedir a un compañero que gana 50 soles mensuales, 100 soles mensuales? Bueno, hay otro que, gracias a Dios, porque hemos producido, hemos pecado, bueno, estamos un poquito más, digamos, que los compadres, pero lo tenemos en contra, que tenemos 30 pensiones que nos adeudan, 30 pensiones, todos estamos con deudas, y pedirle un góbulo para celebrar la fiesta, pues es anteproducente, ¿no? Por eso es que nosotros, en nuestro mente, estaba a hacer una misa y recorrer la procesión, pero como la municipalidad, era una costumbre, todo dijo, no, la municipalidad, porque la municipalidad es una costumbre que se ha hecho, ellos asumen la responsabilidad con la iglesia, ellos tienen que coordinar con las empresas, las que ellos van a subvencionar en algo, pero no, pues sería la verdad, la verdad, esta es una burla tremenda del señor alcalde, Jesús Castillo Mestalza. Muchas gracias, señor Felipe.